Mándanos el mensaje de texto y podrías ganar. De Griforme, siempre frente al reto. ¡Vamos a ver el Salvador! A 90 minutos con una victoria México de estar en la Copa del Mundo, Carlos Batres. Está quedando todo listo, todo dispuesto. Gran ambiente en el Coloso de Santa Úrsula, aquí en el Estadio Azteca. Algunos problemas con el arco o con la red del arco. ¿Dónde está Miguel Montes? Que me parece van a retrasar un ratito el inicio del partido, Andrés. Y eso que salieron muy temprano. Va Carlos de los Cobos a Cuauhtémoc Blanco a saludar a Carlos de los Cobos. Mientras se sucede esta demora, Casiro. Lindo gesto de Cuauhtémoc que vino a saludar a los Cobos. Los árbitros salieron muy temprano, enfundados en sus trajes FIFA apenas llegaron. Y chequearon las redes. Sí, llegaron con el traje y pusieron ya un gancho en esa esquina que le hacía falta. Perfecto, en marcha el partido, señores. El toque de Arturo Álvarez. La pelota atrás para Mardo Queo Enríquez. El balón largo del otro lado del terreno de juego. No hay ningún jugador salvadoreño. La tiene Carlos Arnoldo Sarcido que se persigna. Central por izquierda hoy es Ricardo Osorio. Rafa Márquez que vuelve a ser capitán juega como lo hace en el Barcelona. Como central por derecha con salida. Torrado tira para Carlos Vela. Lo dejó en el camino a Salazar que le comete la infracción. El primer tiro libre es para México y llegará de Cuauhtémoc Blanco al área. Y se quiere acercar ya desde temprano justamente en esa zona del área que marcábamos en las claves. Los 40 metros de la selección del Salvador. Viene Cuauhtémoc. La pelota larga para Andrés Guardado con Rafa Márquez del otro lado de la cancha. Vino el centro. El arquero amagó con salir Ramón Sánchez. Es el que cubre la salida del balón para que sea saque desde el arco para el Salvador. Hace la cortina necesaria. El capitán justamente viene Miguel Ángel Montes a reclamar algo. A Carlos Batres el árbitro del partido Andrés. Miguel Montes que ha mostrado todo su colmillo y la experiencia a lo largo de esta eliminatoria perdiendo tiempo. Yo no puedo interpretar lo que está queriendo decir como si hubiesen moscas. Abejas, abejas Andrés. Abejas. Dice que en esa zona donde está la portería hay abejas. Entonces ahora ya el árbitro del partido, Carlos Batres, va a acercarse y a verificar algo que ya habían checado. Pero no me diga que hay un panel de abejas ahí, mire. Sí, hay un panel parece, ¿sí? Hasta Carlos Batres también amaga. Sí, 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 sí. Mire usted, qué insólito. Pero esto no estará premeditado, ¿no? Poner un panel de abejas. No, y esto fue... Pero nunca en mi vida una cosa semejante. Alguna vez me parece que Asiro en algún estadio ocurrió. Ahí está, sí, observa usted. Sí, tienen que... Ya de hecho traen una solución jabonosa para poderla esparcir a ese grupo de abejas que han llegado a esa portería. Inmediatamente se dio aviso a los servicios del Estadio Azteca. Corre ya también la gente de seguridad e insiste, Montes, que así no se puede jugar. Y en este momento están revisando y efectuando esta acción. Vimos quién ganó el sorteo de Arcos. Sí, lo hace la Selección de México y elige esta cancha. Esto, la verdad, que era lo último que le faltaba a la eliminatoria. Bueno, un arco con rica miel, por lo menos un arco dulce. El de Montes, por lo menos en estos primeros 45 minutos, ¿no? Sí, y no entendíamos lo de Montes porque, digamos, por el gesto que hacía, daba la sensación de que se quejaba de algún bicho. Sí. Increíble. Bueno, mientras que se soluciona el tema de las abejas, esta es nuestra encuesta de hoy en futbolestelar.tv para que usted comience a participar. La imagen del Vasco a Javier Aguirre, justamente. Javier Aguirre fue el salvador otra vez o será el salvador de México nuevamente. Te visite y vote en nuestra encuesta futbolestelar.tv. Y el Vasco estaba mirando las pantallas electrónicas del estadio que están mostrando a las abejas que tiene el ángulo derecho de ese arco. Y recién ahora creo que el Vasco cayó en razón y entiende lo que está pasando porque en algún momento se pensó que podía ser exagerado el reclamo del arquero. Los jugadores están todos en movimiento. Llega ahora Israel Castro a hablar con Carlos Batres. En este arco donde ataja Montes, Cuauhtémoc Blanco, Paco Palencia marcaron los goles de la clasificación del equipo del Vasco Aguirre en 2001. Ahora podíamos imaginar cualquier cosa en el inicio. Un escenario totalmente distinto, totalmente deportivo dentro del verde. Pero nunca esta situación que, claro, ahora van a tener que encontrarle la manera como solucionarla. Todos están con los walkie-talkies, con los handies. Alguien tiene que traer alguna solución para... Llegó ya un extintor, Sammy, que de hecho es el que van a aplicar ahora. Está la encargada del Estadio Azteca. Ahí lo están rociando precisamente para que se vaya. Esto es de Ripley, ¿eh? Discúlpeme, pero esto es de Ripley. Pobres abejas, tampoco. Pero... Discúlpeme, está la clasificación al Mundial en juego. No venga ahora a ser protector de las abejas. Sí, pero ¿qué va a ser? Ahora hay que esperar media hora que se disipe todo el humo del extintor. Mira lo que es. Sí, sí. Y llama a Javier Aguirre, llama a todos sus jugadores. Algunos estaban haciendo estiramientos. Lo mismo hace ya también Carlos de los Cobos. Les hace la seña para que se acerquen. Y sobre todo, que sigan moviéndose, que sigan calentando. Mientras que Javier prefiere reunirlos a todos y darle unas palabras. Aprovechamos, Casiro, mientras vemos esta imagen de las indicaciones del Vasco. Que obviamente no puede corregir nada porque apenas si se jugaba un minuto cuando se paró el partido. ¿Por qué no repasamos las bancas de este hombre y de Carlos de los Cobos? Con todo gusto. Mientras que Javier Aguirre les decía. No se distraigan, calienten, estamos en lo mismo. Arrancamos de cero, vamos. Están las palabras de Javier Aguirre. Está la banca de México. Con Jesús Corona como arquero suplente. Está Pablo Barrera, Juan Francisco Palencia, Oscar Rojas, Héctor Moreno, Johnny Magallón y Miguel Zaval. Los hombres de relevo de Javier Aguirre. Mientras que por el Salvador tiene a Alfredo Pacheco, tiene a Rudis Corrales. Además de Dagoberto Portillo, Alexander Escobar. Además tiene a Carlos Moscoso y a Salvador Correas. Son los jugadores que tiene Carlos de los Cobos como posibles refuerzos en algún momento que los llegue a necesitar. Y que se entienda la ironía cuando uno pregunta, esto habrá estado premeditado. No le conviene a México, que da claro este parate del partido. Porque a lo largo de la historia de las eliminatorias mundiales hemos conocido uno que otro técnico que alguna otra artimaña ha buscado, digamos, para enfriar juegos. Sí, pero no en este caso. Y no al minuto. Al minuto tampoco. Ahora hay un personaje que va con un balde lleno de agua de alguna solución. Casiro que cruza diagonalmente la cancha y que se frenó un ratito para darle la mano a Gautemo Blanco y saludarlo que se va al otro extremo de la cancha. Exactamente. Primero rociaron el polvo del extintor. Y ahora llevan esta solución jabonosa que ayuda a dispersar un poco en donde hay esas abejas. Están identificando varios lugares. Ya están colocándolo sobre la banda izquierda. Al fondo del estadio están colocando esta solución. Además de la que colocaron ya en la portería que defiende Miguel Montes. Esto es increíble. Realmente es... The replay. No nos había tocado nunca, digamos, que un partido... Mire cómo está el micrófono de ambiente. Bueno, adiós micrófono, ¿no? Claro, ya está. Se fueron de otro lado. En el camino se llevaron las abejas, pero ese micrófono, querido JC, no lo pueden usar más, ¿no? Ahora que no den la vuelta olímpica a las abejas y se vienen hasta aquí a la cabina de Telemundo, ¿no? No hay problema, acá estamos bien protegidos. Mire, ustedes se fueron al otro extremo. Miguel Montes espera. Bueno, quedará para el anecdotario. Mañana en internet muy barato un micrófono de ambiente si no quiere comprar. Nadie dirá que está un poco mojado. Increíble. Pero bueno, nada que haya escapado al control, digamos, de las autoridades aquí del estadio Azteca. Que esto es una cuestión absolutamente aleatoria. Porque además cuando los árbitros hicieron el reconocimiento de cancha, se metieron adentro de los dos arcos y no se percataron de esto. Si no hubieran, obviamente, mandado a quitar las abejas. A todo esto, cuidado. El reloj sigue corriendo. No se confunda usted. Van siete y medio. Es decir que, por ahora, el partido ha estado, usted ha tenido seis minutos. Sí, los oficiales mencionaban, mientras que vemos los números, las estadísticas del técnico Carlos de los Cobos, son pretendidos por muchos equipos. Se habla incluso de la selección de Guatemala. Se habla de indios de Ciudad Juárez. Obviamente también de la renovación de un proceso más mundialista de cuatro años con la Federación Salvadoreña. Los oficiales marcaban cinco con la mano. Es decir, cinco minutos o seis ya a estas alturas que se han perdido en el inicio, claro, del partido. Siete. Claro, los oficiales abajo estaban marcando con la palma abierta cinco. Pero claro, ya a estas alturas hemos perdido mucho más. Me parece que va a reanudarse. Todavía Montes no se anima a volver. No sabemos si habrá quedado resbaladiza el área chica donde cayó, obviamente, el residual del extintor. Seguramente va a probar Montes. Vátrez no tiene ningún apuro, obviamente. Quiere que todo esté en orden para poder reanudar. Y esto supongo, mientras vemos la estadística del Vasco, nacido el primero de diciembre de 1958, todo lo que ha dirigido, uno supone que esta suspensión le viene muy bien al salvador. Bueno, digamos, para enfriar, para bajar las pulsaciones y para meterse en el partido otra vez, ¿no? De acuerdo, sigue conversando Carlos Vátrez, el árbitro principal. Es verdad, sobre todo porque el primer tiro libre en casi 40 metros se había quedado para la selección de México. Lo había cobrado rápidamente, en este caso, Cuauhtémoc Blanco. Ya el cuarto árbitro, Andrés, también Walter Alexander López. El guatemalteco conversa con los jugadores que... Con los capitanes. Sí, para que entreguen ya los balones, se va a reanudar el partido. Bueno, a todo esto es saque de Del Arco a favor de El Salvador. Va a llamar a los capitales Ramón Sánchez y Rafa Márquez. ¿Acaso para arrancar el partido de nuevo? No, seguramente le está indicando el tiempo que estuvo detenido el encuentro para que nadie se sorprenda cuando veamos la placa que debería ser de 8 minutos. Claro. Por lo menos 8 minutos. Bueno, ahora no podemos televisar porque las abejas se fueron a las cámaras. Le pega Miguel Montes. Se vuelve a jugar en el Estadio Azteca. La pelota larga para Eliseo Quintanilla. Sin problema Paco Memo Ochoa. Ricardo Osorio. Salcido. Dos veces ya perdió muy fácil la pelota de El Salvador. El anticipo de Marvin González. Y el lateral con Carlos Arnoldo Sanzido. Ricardo Osorio. Osorio. Que ha caído en desgracia en el Stuttgart alemán. Apurado por Cheo Quintanilla. El pecho del Guille Franco que espera debutar la semana que viene con el West Ham. Inglaterra. Arturo Álvarez que deja para Osa el Romero. A ver aquí Julio Martínez. El hombre del León. Juan Ajuato. Hoy El Salvador tiene una ausencia importantísima. La de Rodo Celaya. También jugador de León. Aquel que jugó un gran partido en el Cuscatlán. Y después del mismo fue contratado por el equipo del Bajío Mexicano. Castillo. Mardoqueo Enríquez. González. La pelota para Cheo. Lo busca Arturo Álvarez. El chico del San José Earthquake. Alta de Rafa Marque. Estudora sobre Liceo Quintanilla. El primer tiro libre a favor de El Salvador. Se le escurría. Aquí la vemos justamente. Liceo Quintanilla. El cruce de Rafa Marques. Y el tiro libre por el costado izquierdo. Favorable a la selecta Cuscatleca. Que tiene bastante más adelantado y proyectado y destapado. Hoy como carriero en los primeros minutos. Ader y su mansor número 13. Osorio toma la marca en el segundo palo de Martínez. Es el mejor cabeceador que tiene junto a Sánchez este equipo. Viene Quintanilla. ¡El arco cerca! Pero muy cerca. El remate de Cheo Quintanilla. Buscando el palo derecho mientras se armaban las parejas en el área. Llegó la selecta. Cuando todos esperaban el servicio al centro dentro del área. Se armaban las parejas. El Liceo Quintanilla metió el zurdazo. Puntazo. Cerca al poste derecho de Paco Memo. Salcido. Para Carlos Vela. Lo toma Salazar. Sigue Vela. Recupera. El balón. Lo tiene Gerardo Torrado. Que se dio su gafete de capitán a este hombre. Que le toca la pelota a Osorio. Vela. Se suma el de Ocotlán Jalisco. Salcido. El centro es bueno. Con una mano de Bea Montes. Estaba Guille Franco. Aparece Efraín Juárez por primera vez del otro lado. Rebota en él por último saque desde el arco para el zurdazo. Se le pasaba la pelota a Miguel Montes. Que estaba bastante adelantado. Ciertamente algo descolocado. Manotió la pelota. Deri Zumanzor. Pegadito a Efraín Juárez. Parece ser la misión. Como carrilero por el costado izquierdo. No dejar trepar. No dejar proyectar. No dejar buscar la profundidad de Efraín Juárez por el costado derecho. Sammy. La indicación de Javier Aguirre es que busquen la espalda de Enríquez. En diagonal corre Cotemoc Blanco hacia el centro. Y que busquen la espalda de Enríquez. Es la indicación que le da Rafa Márquez. Que sabemos que una de sus especialidades es el trazo largo. Ricardo Osorio. Ricardo Osorio. El Salvador ha perdido todos los partidos en condición de visitante. Pero todo por un margen solamente de un gol de diferencia. Y ha marcado un solo gol Andrés en condición de visitante en este hexagonal. Castillo justamente frente a Estados Unidos en el 2 a 1. Y dos goles en todas sus visitas aquí al templo mayor del fútbol mexicano. Osorio. Rafa Márquez. El otro día. En su regreso a la titularidad del Barça. Guardiola solo le dio 60 minutos. Castro. Parabela con la cancha cambiada. Levantó la bandera el asistente. Pensando que hubo contacto de González. ¿Sí? Y es lo que está cobrando y asentando. Aquí la vemos Marvin René González. ¿Dónde está la falta? No parece haber contacto con Carlos Vela. El árbitro asistente frente a la acción de juego cobró tiro libre. Y le va a pegar guardado con pierna cambiada. Cuauhtémoc para ponerla al segundo paro buscando a Rafa Márquez. Aquí puede estar la primera gran posibilidad. El árbitro asistente. Va a ubicar la barrera. Todavía no se ha aprobado el uso del spray aquí. En la eliminatoria. A ver a con Cacaf. Y a ver cómo la juega México. ¿Quién lo toma Rafa? Está en el medio del área. Junto a Guille Franco. Que están los empujones. Y en el centro de Cuauhtémoc. Pelota trabajada para guardado. Mal ejecutada. Pero recupera Israel Castro. Osa el Romero. La revienta lo más lejos posible. La va a bajar Efraín Juárez. De cabeza para Guille Franco. El toque de atrás de Franco. Israel Castro sin falta se llevó. Ah, con falta de cebatros. No parecía. Parecía limpio también el kit de Israel. Vela la robó. Salcido se la lleva. Para Guille Franco con Cuauhtémoc por derecha. La pisa Franco. Que ahora a nivel de clubes es dirigido por aquel gran mediocampista italiano. Gianfranco Sola. Cuauhtémoc para Franco. No lo pudo sortear. A Marvin Sarazar que se corrió al medio para hacer un relevo. Ramón Sánchez para Arturo Álvarez. Al piso fue Salcido. La tiene Álvarez. Rebota en la espalda de Salcido. Y es de Cuauhtémoc. Guille Franco en el área. También Vela tirado por derecha. Recuperó Álvarez. El capi. Ramón Sánchez. Primero Osorio. Otra vez Sánchez. La pelota larga para Cheo. Quintanilla le ganó la espalda. A Torrado que hace la cobertura. Pero va muy solo Eliseo. Cheo. Quintanilla que pasó. Gran maniobra. No tiene Romero en el área. En fuera de lugar. El balón cae para que despeje. Efraín Juárez llega el salvador. Hizo una de más Eliseo Quintanilla. En el segundo enganche pasa muy bien sobre Gerardo Torrado. Que había quedado en esa posición porque se había mandado Carlos Salcido. Lateral para la selecta. Sánchez. Se equivocó Cheo. Se la regaló a Guardado. Que inicia el contragolpe. Qué pelota perdió Quintanilla por hacer un lujo de más. Y este Cuauhtémoc Blanco ya lo vio aquí a Vela, 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 Vela. Viene. Oh, qué cerca. Pero qué cerca, qué cerca el rebate de Carlos Vela. Esperó la llegada de la pelota. No vio dónde estaba el arco. Pura intuición de goleador. Se dio vuelta. Le pegó. Y salió besando el palo izquierdo de Miguel Montes. Y todo comienza con el error. El lujo de Eliseo Quintanilla. Una vez más haciendo una más dentro de la cancha. Cuauhtémoc Blanco. Un estupendo pase en el centro para Carlos Vela. Otra vez desubicado. Otra vez adelantado. Miguel Montes le llega a pegar mal en primera a Carlos Vela. Asustó México a la selecta. Gana por arriba. Bien Carlos Salcido. Guille Franco. Están ganando los delanteros. Los anticipos a los defensores salvadoreños. Hay falta del capitán Ramón Sánchez. Tiro libre para la selección mexicana. Si usted llegó tarde a nuestra transmisión. No se deje engañar por el reloj. El partido estuvo detenido por lo menos ocho minutos en el comienzo. Guardado. Para Cuauhtémoc Blanco. Encimado por Salazar. Pelota al área. La despeja Mardo Queo Enríquez. La corre en el fondo Carlos Salcido. Los dos técnicos Casiro viven al borde del área técnica con gran intensidad el juego. Sí, las primeras palabras de Javier Aguirre son para Carlos Vela que lleve a Enríquez hacia el centro para que pueda aprovechar a profundidad a Juárez. Y Carlos de los Cobos le dan la indicación a Eliseo Quintanilla de que las jugadas cuando tenga el balón lo retenga el mayor tiempo posible. Que espere la llegada de sus compañeros. Mimo Choa. Osorio. Gerardo Torrado. Viene Rafa Márquez. Toque atrás de Israel Castro para Gerardo Torrado. Los dos hechos en Ciudad Universitaria. Aquí está Torrado. Para Osorio. Viene a apurarlo Arturo Álvarez. Ya recupera el jugador Castillo. Ahí está el anticipo. Parecía limpio otra vez. Este Torrado. Tiro libre para El Salvador. Se ha ordenado el equipo de Carlos de los Cobos. Que parece haber salido con línea de cinco con Martínez y con un manzor abierto. Bien por la banda. Andrés no solamente tratando de proyectarse sino también de tapar. Aguardado por la izquierda y Efraín Juárez. Y sus proyecciones por el costado derecho. Salcido guardado. Pelota para Cuauhtemo con Franco en el área. Y Vela más atrás. Libre de marca. El balón para el joven Maraglia. Es de Vela. Es de Vela. Es de Vela. Es de Vela. Viene Tapomardo. Queo Enríquez. Se lo vuelve a perder. Carlos Vela. Tiro de esquina para el tren. El primero que se de la defensa salvadoreña. Ahí está el servicio. Primero de Cuauhtemo. Después para el servicio de Guardado. Profundidad. Proyección. El servicio hacia atrás para encontrarse a Carlos Vela. Que se demora un poquitito. Un tantito. Nada más. Y el tiro de esquina para México. Andrés Guardado a cruzar esta pelota que llegará muy cerrada. Se mueve Carlos Salcido. Aquí viene. Sale mal. Montes. El cabezazo de Rafa Márquez. Arriba y afuera el capitán. También avisó. Qué mal salió Montes. Ahí aparece Rafa Márquez. Salazar, González y Enríquez están en el fondo. En la línea de tres. Martínez por derecha en carrilero. Humansor por el costado izquierdo. Sánchez el capitán. Yosael Romero en la contención. Se abre por derecha Álvarez. Por la izquierda Castillo dejando a Eliseo Chío Quintanilla. De mitad de cancha hacia adelante. No como delantero pero inquietando a la defensa mexicana. Sammy, en aquel lado donde la banda siguen echando el spray, el extintor. Porque finalmente siguen ahí las abejas. No las han podido eliminar y es un problema. Hay mucha gente en esa zona. No se detiene el partido pero sí hay que estar atentos en cuanto a las abejas. Habló algo el Vasco Aguirre con Carlos Vela. La pelota pasa por Torrado. Castro. Márquez. Guillefranco. Torrado mueve bien el balón. El tri ahora. Vela para Cuauhtémoc. Lo va a esperar Efraín Juárez. Qué buena pelota le puso. El toque atrás que despeja Ramón Sánchez. Y un nuevo tiro de esquina para México. El segundo para la selección del Vasco Javier Aguirre. Viene guardado. El único momento hasta aquí en el partido. En 21 minutos que deja Humansor un agujero. Se proyecta. Efraín Juárez llega sobre el fondo y produjo. Este tiro de esquina justamente. Produjo, así se dice. El tiro de esquina para México. Otra vez guardado. Cerrado el cabezazo nuevamente. Ahora de Salcido. Ya le cabecearon dos veces en el área la selecta. Como separa México. Efraín Juárez el lateral por derecha. Osorio el saguero por izquierda. Márquez por derecha. Carlos Salcido de tres. Israel Castro y Torrado en la contención. Por el costado izquierdo José Andrés Guardado. Y ataca por momentos con tres Andrés. Por la izquierda tirado Vela. En el centro el Guille Franco. Y ahora por la derecha Cuauhtémoc Blanco. La pelota para Cheo Quintanilla. Pide mano. El árbitro asistente acompaña la jugada y la trayectoria de la pelota que toma sin problemas Guillermo Ochoa. Hablábamos de la estadística del Salvador. Habrá que decir que se han achicado los márgenes en las victorias mexicanas aquí en el Estadio Azteca. Todas también de local por un gol. Y muchas veces sobre el final de los encuentros. Como olvidar el gol de Miguel Zabá aquí. Contra Estados Unidos. El penal en este arco donde está Ochoa de Cuauhtémoc Blanco contra Honduras. Y el triunfo más trabajoso de lo pensado frente a Trinidad. Que también anotó 2 a 1. El gol de la diferencia lo marcó el Kevin Oscar Rojas. Comenzando el segundo tiempo. Tan es así Andrés que la última vez que se enfrentaron por eliminatoria. Cuando Bora Milutino me dirigía a México. El triunfo leó por 5 goles a 0 en octubre de 1997. Va Cuauhtémoc Blanco. Y ahí pasa Rafa Márquez. También está salcido. Algo le dice Guille Franco que lo esperó al capitán para explicarle algún movimiento. Cuauhtémoc indica con el brazo qué jugada va a hacer. Y vino para Franco. Cayó muy lejos de todos. Será saque lateral a favor de El Salvador. Talió larga y alta la pelota. Hasta aquí con Márquez. Con el propio Salcido ganando las posibilidades del juego aéreo. La selección mexicana en el área de la selecta. Y hasta aquí en estos primeros 15 minutos. Con los 8 que estuvo parado el encuentro. Se entiende. Más ejecutado el saque lateral. Ah bueno. De Deri Sumanzor. Le decía que la selecta parece haber superado. Si es que en algún momento no estuvo los nervios de jugar aquí. El pánico escénico. El taco para vela de Franco. Se la lleva el zurdo del Arsenal. Intenta sacarla del área El Salvador. Lo hace Mardo Queo Enríquez. Tapaguille Franco. Que parece estar más afiladito. Más en ritmo. A pesar de que no ha debutado todavía. Ya tiene 13 semanas de entrenamientos intensos. Con el equipo de la Premier League. Castillo. Osa el Romero que le pega muy bien de lejos. Hay espacio para la subida de Julio Martínez por derecha. Y a ver aquí. Aquí viene El Salvador. En el remate completamente desveado. Se animó a pegarle el arco a Martínez. Pero hasta aquí. El Salvador le hace partido a México. Bien paradita la selecta Andrés. Con esa línea de 5. Con la posibilidad de doblar. Con Humansori con Martínez. Como aparecía por primera vez tirado. Ahora en la proyección por ese costado derecho. México tratando de administrar correctamente la pelota. Efraín Juárez lo tapa Cheo Quintanilla. Rafa Márquez. El cambio de frente para Carlos Sancido. Cuauhtémoc Blanco. Con la marca de Salazar. Sancido Dela. Que vuelve a jugar por izquierda. Torrado. La quiere otra vez guardado. El toque para Franco. Se da vuelta y le pega. Es de Cuauhtémoc. La pelota está viva de Cuauhtémoc. Y es de gol. ¡Gol! 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 De México. Fue gol en contra. Pero vale para el Tri. Que se acerca a la Copa del Mundo. Marvin René González. Finalmente es el que con la punta del botín. Mete la pelota. Sobre la puerta de Montes. Es una jugada medio sucio. Una jugada de muchas carambolas. Con la proyección por la izquierda. Y el centro de José Andrés guardado. Con el poco dominio que tuvo Carlos Vela. Luego de rebote entre el propio jugador González. Le choca a Cuauhtémoc. Y es finalmente Marvin. René González Andrés. El que marca el gol en contra. Los 26 minutos. Gana México 1 a 0. Y lo que son los momentos del fútbol. Justo decíamos que El Salvador le hacía partido. Más partido de lo que seguramente mucha gente pensaba. A México. Que en una jugada trompicada. Sucia en el área. Destraba el partido. Para tener tranquilidad en el marcador ahora. Vaya que ha tenido de estas. Tantas a lo largo de la eliminatoria. El Salvador también. Aquel partido contra. Estados Unidos en casa. Aquí el tiro libre lo quiere. Cobrar el capitán Rafa Márquez. Y le puede pegar. Tranquilamente al arco. Y clavarla en un ángulo con potencia. También está Cuauhtémoc Blanco. Pero parece perfilarse Rafa. Patres que ubica la barrera. Montes que deberá cubrir. Su segundo palo. Ahí le va a pegar Rafa. Vino el remate y venía por ahí. Para ahí pero por abajo. Osorio. Buen balón al área. Despejado. Por el autor del gol en contra González. Un gol que sin duda descomprime efectivamente a estas alturas del inicio del partido. Sobre la marca de los 28-20 en realidad en la tiempo real. A esta selección de México cuando estaba bien parada la selecta Cuscatleca. Vamos a ver si no se desordena tampoco en el fondo con este nerviosismo. Con este gol en contra. Franco anticipado por Salazar. González. El que más se tiene que levantar después del accidente. Ah, qué pelota le puso Castillo al arquero. Pero por Dios. Despeja Miguel Montes. Salcido. Ramón Sánchez le cayó a Cuauhtémoc. Le pasa a Andrés Guardado. La quiere del otro lado Efraín Juárez. Qué buena pelota. Ahora cruzó Cuauhtémoc a la larga. Parecía bueno. Estaba justamente en el espacio libre. Efraín Juárez. Un ladrillazo. Cuauhtémoc interesante en lo táctico. Se mueven los tres elementos de la delantera. Vela pasa por izquierda. Ahora está por la derecha. Franco queda permanentemente como cabeza diaria. Y Cuauhtémoc Blanco también metiéndose por las bandas. Filtrando los balones. Buscando el agujero que da esta selecta para meter los servicios justamente a Franco o a Carlos Vela. Arturo Álvarez. La quiere Martínez. Libre por derecha. Conozael Romero en el área. No le pasa a nadie. Se la tiene que jugar. Julio Martínez va el de León. Contra el de Stuttgart. Ricardo Osorio Cromareca. Y será el primer tiro de esquina para El Salvador. Y señor el cuarto del partido. El primero para la selecta. Bien. Otra vez Martínez haciendo daño por ese sector. Aquí vemos otra vez la acción. Cuauhtémoc Blanco. Y a punta del botín. Mala suerte para Marvin. René González y el gol en contra. La quiso sacar afuera. La terminó mandando adentro. Igual me parece le quedaba Cuauhtémoc para definir. Y en el centro muy cerrado de Cheyo. Ya lo saque Israel Castro. Es decir que no le podremos agregar este gol al goleador Cuauhtémoc Blanco porque no fue de él. Sigue con 36. Castillo. Pasó bien Castillo. Y una más. Arturo Álvarez. Ramón Sánchez. Álvarez lo buscaba Osabel Romero que se volcaba por izquierda. Y Salcido con la pelota larga para Carlos Vela. Va a dejar salir Marvin González. Miguel Montes. La pelota de Israel Castro. Y esta es buena para Cuauhtémoc. El balón para Andrés Guardado. Y es al administrador Cuauhtémoc Blanco de los servicios. Allí parado en la media luna del área mayor. Tocándola Guardado por la izquierda. Acerca cuando la pide Vela. También en la proyección dentro del área del Guille Franco. Saque lateral para el tri. Con Andrés Guardado. Para Cuauhtémoc Blanco. Está en juego el balón. Osorio. Rafa Márquez. Gerardo Torrado. Baja mucho el Guille a tocar la pelota. Israel Castro. Ricardo Osorio. Salcido. Vela. Guardado y Torrado. Rudy Corrales. Casino. Exactamente. Es el que ya calienta. Bajo la indicación de Carlos de los Cobos. Le hace la seña. Necesita hacer más ofensivo. A ver aquí Efraín Juárez. Tiene el segundo México. La pelota al medio. Despeja bien ahora Marvin González. Eso o no va más. Eliseo Cheo Quintanilla. Que llegó con lo justo a este partido. Estaba entre Algodones el jugador del Hermes Aradipou. Del fútbol chipriota. Y Rudy Salberto Corrales como pieza. Este recambio importante a estas alturas. Pasadito a la media hora. Cuauhtémoc Blanco. Ahí va Cuauhtémoc. Qué buena pelota le ponía en el medio a Carlos Vela. Corta bien Marvin González. Para sacarla por aquel sector con Julio Martínez. Si le acerca a Osael Romero. Desmove buena trayectoria en esta eliminatoria. Curioso que todavía no ha sido vendido al extranjero. Esta no vale, no vale, no vale. La intención fue bárbara. Pero el gol no va a contar. Igual no cayó adentro. Remate de Cheo Quintanilla. Indirecto en el fondo para el tri. Ahí está Ruiz Alberto Corrales. Camiseta número 9. Ya lo veíamos en pantalla. Haciendo el trabajo precompetitivo. Veremos cuál es la alternativa. Que piensa el técnico Carlos de los Cobos. Que lo llamó justamente hace un par de minutos. A comenzar ya el pregalentamiento. Osorio. Salsito. Que él ha pegado a las abejas. Aquí. Israel Castro. El Kayser. Rafa Marquez dejando para Efraín Juárez. Pelota. Al área para Vela. Se la baja Cuauhtémoc. Marvin González que despeja. Sigue siendo del tri. Ya no. Mardoqueo Enríquez. Para Castillo. Ramón Sánchez. Muy fuerte para Umanzor. Aplaudes Carlos de los Cobos. La intención de proteger la pelota en la salida de su equipo. Efraín Juárez. Para Guille Franco. Le ganó la espalda a Mardoqueo Enríquez. Gana bien el balón. Va el Guille. No puede. Enríquez. Salsito. Los 11 del Salvador detrás de la mitad de la cancha. El árbitro le cobró infracción a Franco. Sí señor. En la salida justamente por ese sector con José Mardoqueo Enríquez. Se va relajando. Comenzó bien afinadito. Umanzor y el propio Enríquez sobre la marca. Ahora Franco le gana la espalda. Está ganando la proyección y la anticipación también por ese costado derecho. Muy buen trabajo por ese departamento para Efraín Juárez por esa banda. Será de El Salvador la pelota. El diálogo de Javier Aguirre con Mario Carrillo. Si cambia línea. Le preguntaba si cambiaba en el medio campo con línea de cuatro. O seguía con tres en el medio y tres adelante. Anticipa Rafa. De cabeza para Torrado. Atrás al sido. Fila. Lo marca Sarazar. Que le da muy poco espacio. Tocavela. González. El Salvador sale a buscar el partido 0-1 abajo. Por ahora. No se tira atrás. Usted me dirá, claro. Lo tiene que hacer, pero. Más de uno en esta cancha. Sabiendo de las pocas posibilidades que hay siempre de ganar aquí. Aguantaría con mucha gente atrás para no ser goleado. Pero El Salvador está bien parado lejos del arco de Montes por ahora. Lo hizo Honduras. Lo hizo Trinidad y Tobago. Lo hizo con cierta cautela Costa Rica. No así Estados Unidos, que digamos fue el que abrió el marcador. Esta selección de El Salvador bastante ordenada. El Guille Franco parecía volver a desmaycarse con falta. La deja salir un manzor, pero es de México la pelota. Reclamaba un manzor lateral para El Salvador y creo que tenía razón. Rafa Márquez. Torrado. Cuauhtémoc. El pecho de Sarazar. Que se lleva la pelota dejando para Julio Martínez. Un solo Martínez. Se le arrima el capitán Ramón Sánchez. Se demarca por aquí un manzor. Castillo. Ahora mete cinco jugadores en campo rival la selecta. Ramón Sánchez. Castillo picaba, pero estaba adelantado. Viene para Osael Romero. Despeja desde el fondo Rafa Márquez. No sé Andrés si es por la situación que venía entre Algodón, Echeo Quintanilla, pero ahora queda un poquito más retrasado. Le pega Romero. Cerca nada más. El remate de Osael. Y observa, porque adelanta un poco más a Álvarez. Lo vemos Osael Romero ya regresando. Lo deja Álvarez un poco más adelantado. Lo tira unos metros más atrás al jugador Quintanilla. El Vasco y Carlos de los Cobos. Las indicaciones a Carlitos Velas. Un instante nada más. La salida de México con Israel Castro. Les pide Sammy que vaya más hacia adelante. Que esa línea de tres sea permanente. Franco. Con Velas del otro lado. No le pudo cruzar la pelota. Lo despojaron bien. Libre. Limpiamente. Echeo Quintanilla. Está habilitado Castillo. Y cuidado con Osael Romero en el área. Aquí viene el salvador engancha a Castillo. Lo perdió. Con Israel Castro ya la recupera Castillo que está muy solo. Tendrá que buscar hacer el córner. ¿Quién se la lleva? Lo agarran de la camiseta a Castillo. Que zafa bien y casi pasa. La sigue teniendo. Y esto es falta, árbitro. Es falta de Castro. Le metió un manotazo en el pecho. Para quedarse con la pelota. Anticipa Marvin González. Torrado. Falta. De Franco. De Guille Franco. La segunda. Y aquí era falta. Primero le jala la camiseta a Castillo. Entre dos jugadores de México pasaba. Por ahí pudo negociar el lateral porque había justamente chocado en Israel Castro. Que venía de cuatro a marcar la pelota. Tiro libre. Señala Carlos Batres por una nueva falta del Guille Franco. Quintanilla. Para ponerlo a Daria. O se animará a pegarle al arco de aquí. Ochoa. Piensa que le va a pegar al arco. Y le mete cuatro en la barrera. Franco le reclama a Batres. A ver el zurdo Eliseo. Cheo Quintanilla. Y viene al arco nomás el remate que pasa cerca. Cerca nada más. Pero cuánto estuvo el Salvador a Ciudad. Y con Quintanilla por lo menos tres. Andrés la del tiro libre. Aquel que pensaban que iba a ser centro. Que fue directo al poste derecho. Ahora de manera franca. Con el propio Quintanilla. No se ha desordenado después del autogol. La selección del Salvador. Claro. Con algunas limitantes. En cuanto a la velocidad que puede aplicarla. Hoy el jugador Álvarez. Que aparece en este porción del partido. Ahí en el frente de ataque. Salcido. El Guille Franco deja atrás para Gerardo Torrado. Pelota cruzada para Efraín. Aquí va el hombre de los Pumas. Que se ha ganado un puesto de titular en el equipo del Vasco. Rafa. Castro Torrado y Salcido. ¿Dónde está Andrés? Vino para Vela. Se desmarca. Cuauhtémoc sale con él. Enríquez. Epa. ¿Fue o no fue? Salcido. Para Guardado. Otra vez Salcido. Enríquez. Cuauhtémoc. Israel. Digamos que la dejó pasar. Para Rafa Márquez. Efraín Juárez. El balón para Rafa. Que aparece en ataque. Y es buena esta. Le pegó con cara externa. Mordida débil y afuera. Apareció de cuatro en la posición. Justamente Efraín Juárez. Se encontraba con la pelota. La pifia de Castro. En la mitad de la cancha. Para que justamente Juárez le entregue. Aquí al hombre del Fútbol Club Barcelona. Que vuelve a su posición. Hoy reiteramos. Jugando de zaguero por derecha. Dejando a Osorio como zaguero. Por el costado izquierdo. Va a despejar Miguel Ángel Montes. Está ganando México. Uno a cero. Torrado. En el fondo González. El anticipo de Salcido. Tierra del Castro que deja para Torrado. Va a guardado con Cuau por izquierda. Le pegó. Guardado afuera. Y lo vio nuevamente salido. Prácticamente en los linderos del área menor. A Miguel Ángel Montes jugando. Se hacía el borde de la cornisa. Lo tenía Cuauhtémoc. Lo tenía un poco más adelantado. Pero con dos hombres a la marca. Prefirió el remate rasante y diagonal. José Andrés Guardado. Lo dejaron venir y venir y venir. Y nadie le metió el freno a Guardado. Perdiendo un poco eso, Andrés. Por lo menos la figura de la marca. Conforme van pasando los minutos la selección de El Salvador. Y por eso se viene Juárez. Por eso adelanta Cuauhtémoc y también el propio Guardado. Se la llevó Efraín Juárez. Pero el equipo está muy atrás. Tiene que hacer la pausa. Ahí va Efraín. Marcado por Manzor. El toque para Torrado. Castro. Lo libera Carlos Ancido para que la traiga. Cuauhtémoc. Lo encara a Sarazar. Rebota en esto. Osael Romero. Arturo Álvarez. Cuánto le costó llegar aquí, ¿no? A vestir la 16 de El Salvador. Desde el piso Osorio. El pecho de Sarazar para el capitán Ramón Sánchez. Marvin González Hideri, su Manzor. Castillo por delante. Cheo cerca. Aquí el 10. Con Torrado. Otra vez su Manzor. Franco fue aquí. Limpio el quite. La tiene Torrado. Cuidado con Guardado del otro lado. Si toca de primera, pasa vela. Muy bien. Muy seguro hasta aquí Sarazar. Y ahora Julio Martínez. Cheo. La devolución de Álvarez en larga. Julio Martínez. Se le arrima para la descarga. Quintanilla. Pelota al área. Nada. La sacaba Rafa Márquez. Enriquez. Enriquez. Otra vez la vuelve a perder. Cheo Quintanilla. Vela. Bien parado. Mardoqueo. Pisó la pelota. Quedó golpeado. Vela. Qué buen balón. Para que la corra Álvarez. Conozal Romero en el área. También Martínez del otro lado. Pero está muy lejos. Y con la marca de Osorio encima no podrá tirar el centro. Ya se pone de pie Casiro. Carlos Vela. Sí, se duele de la zona lumbar. Es el momento de la caída. Cuando se golpea Carlos Vela. Inmediatamente alarma del doctor Ramés Gagiola y del utilero. Le preguntan cómo está, cómo se siente. Mientras que Javier Aguirre le aplaude y le dice venga, venga, tú puedes. Castillo con el lateral de la selecta. El azul. Álvarez. Otra vez con las manos para El Salvador. Jugando con personalidad Castillo y también el propio Álvarez. Ahora unos metros más adelantados. Dejando más retrasado a Quintanilla. Con todo el panorama para armar juego. Efraín Juárez. Peligrosamente al medio para Memochoa. Salió de Enríquez. El Vasco aquí en Arenga. A toda la línea defensiva. Tardan mucho Andrés en salir. Le pedía a Juárez que se adelantara. Al mismo Rafa Márquez que dé la voz de mando cuando hay un mal saque. Pumansor. Pilota para Arturo Álvarez. Rafa Márquez de punta y para arriba. Castillo con el antebrazo. Sobre la nuca de Efraín Juárez. Tiro libre para el tri. Tirándose en este segmento del partido. Más por el costado izquierdo Álvarez. Pasa Castillo más al centro. La selección de El Salvador que mantiene por lo menos el orden. Que no deja jugar a México. Pero cuidado otra vez con el trabajo de las bandas. Entre vela. Ahora Guille tirado por ese sector. A los 45 se van a agregar por lo menos 8. Por culpa de las abejas. Rafa Márquez. Franco Ramón Sánchez. Son 9 minutos Andrés. 9 minutos. Perfecto. A ver aquí Martínez. Paradoza ven el Romero que gira y pasa. Guardado que vuelve. Chillo Quintanilla. El más talentoso de este grupo. El Salvador robó bien Cuauhtémoc Blanco. Ahí va Cuauhtémoc Blanco. Sigue Blanco. El balón para el zurdo Vela. Hasta que se acomodó. Le quitó la pelota. Enriquez. Pelota larga para Álvarez. Le ganó la espalda a Osorio. Álvarez el rebote. Y Memo Ochoa. ¿Acaso la mejor si enganchaba y pasaba? Tenía el remate para el empate Álvarez. Y vino a salvarle la papeleta a Carlos Salcido porque le había ganado la espalda allá en el fondo a Ricardo Osorio. Iba simplemente a enganchar a Álvarez. Aquí la vemos. Y en el cruce. Correcto, Carlos Salcido para entregar la PAP. Comemo Ochoa. Hasta los 54 minutos jugaremos aquí. Umanzor. Rafa. Castro. Torrado. Efraín Juárez. Cuauhtémoc Blanco. Lo persigue por todos lados. Enriquez que no se engancha ante el colmillo de Cuauhtémoc. Que lo provoca. Pasa y algo le dice. Siguen dialogando. Siguen dialogando. Lo va persiguiendo y le sigue diciendo Cuauhtémoc Blanco de todo al jugador salvadoreño. Está sentido Andrés en el choque anterior. Hace un rato que está sentido. ¿Quién? Enriquez. Obsérvelo. Número 4. Con dificultad al caminar. Antes del choque con Cuauhtémoc Blanco. La rodilla derecha. Sí, señor. Cheo Quintanilla. El balón para Álvarez. Castillo. La pisa le pasaba a Álvarez. El toque para Enriquez. Muy larga para Julio Martínez. Saque lateral para la selección mexicana. Hasta que ha dosificado bien las energías. Algo de lo que hablábamos en las claves antes del partido. La selección de El Salvador en esta recta final del encuentro. Está ganando México con el gol en contra justamente de Marvin René González. Sin apresurarse el conjunto mexicano. Trabajando bien en la profundidad de las bandas. Y lo que puede desequilibrar a Cuauhtémoc Blanco. Rafa Márquez. Cuauhtémoc. Efraín Juárez. Otra vez Rafa. Salcido. Vela de primera para Guille Franco. El toque de González para Montes. Castro no pudo. La corre Rafa Márquez. Le ha costado dominar los balones a Andrés. Primero al Guille Franco. Aquí la vimos. Y también a Carlos Vela. Sobre todo para enganchar y buscar el perfil zurdo. El que mejor le acomoda al delantero del Arsenal. Cuando uno habla de los efectos de la altitud. Ahora también afecta a los que vienen de afuera de México. Donde está el de no menor. Nos manifestó Ricardo Osorio cuántas veces. Sobre todo en los partidos donde llegaban los lunes para jugar los miércoles. Que es muy poco el tiempo de adaptación y que terminaban ahogados. Claro, dentro de todo esto ha sido un partido con cinco días de anticipación de la entrega de los jugadores. Pero igual el jugador se termina desadaptando incluso al propio hábitat del Distrito Federal. Rafa Márquez. Memo Ochoa. Osorio. Rafa. Israel Castro. Tiene la pelota sobre el final el equipo mexicano. Quedan cinco. Otra vez Osorio. Castro. Efraín Juárez. Rafa. Osorio Sanzido. Tanta larga para Franco. Ibalguille. Qué buen balón para el zurdo Vela. Pero le cayó a la derecha. Enrique Paracheo. Quintanilla que ya perdió dos balones. Uno muy lejos del arco que casi deriva en un contragolpe que termina en gol y la otra también. Israel Castro. Sánchez que recupera. Salazar. Que se la toca a Eliseo. Cheo Quintanilla. La pelota cruzada para Martínez con Osorio Romero ya pisando el área. Ahí va Martínez. A ver si alguien cruza para Castillo. A él van a buscar. También está habilitado. Álvarez. Salió Memo Ochoa. Y vuelve a llegar el Salvador. Y otra vez la profundidad de Álvarez. Y ahora no tiene regreso la selecta. Va guardado. Es de Franco. Engancha y le pega primero. William. Epa. El árbitro asistente le mandó la bandera. Algo creo le señaló al árbitro Batres. Le dejó la pierna a Guillermo Franco. Sí, sí. Y lo sabe González y por eso se calienten. La otra estaba habilitado Álvarez. Estupendo servicio. En profundidad Andrés ganando la espalda. La confianza en el fondo se equivocó México. Márquez. Cautemoc. Busca que le cobren la falta de Enríquez. Algunas le cobrarán. Hasta aquí muy limpio los quites del 4. Quintanilla. Ramón Sánchez. Arturo Álvarez pide Martínez por el otro lado. ¡Ah, qué pelota otra vez de Cheyo! ¿Qué le pasa a Cheyo? Sí, poco fino. Sobre todo en esta posición. Ahora en la mitad de la cancha. Había arrancado un poco más adelantado. 3 o 4. Peligrosísimas del número 10 salvadoreño. Torrado. El anticipo de Enríquez. Impecable hasta aquí el 4. Otra vez Quintanilla. Para Julio Martínez. Muy fuerte. Aquí en el cálculo con la altura de la administración y el pase del balón que cada vez que la tiene el conjunto salvadoreño queda muy larga a Julio Martínez. Rafa Márquez. Rafa Márquez. Efraín Juárez. Osorio recibe del capitán. Salcido con guardado pegado pegado a la banda. Hay espacio para que Torrado levante la cabeza. Israel Castro. Efraín que va y se frena. Aparece Cuauhtémoc. De zurda para el Guille. La domina. Qué buena. Se la puso a Vela. Montes. Montes. Muy buena jugada esta del Guille de Vela. Que quedó otra vez. Me parece algo tocado. Se pone lentamente de pie. Gran jugada. Bien el arquero. Quinto tiro de esquina del partido. El cuarto para la selección mexicana. Aquí la baja bien el Guille Franco. La media chilena. La tijera. Aquí le queda perfecta a Carlos Vela. Y el portero la manda al tiro de esquina para México. Va Cuauhtémoc. Con Rafa en el primer palo. Oh. Salió el segundo. Los puños del arquero Miguel Montes. El toque de Israel Castro para Efraín Juárez. Ricardo Osorio. Juárez. Osorio. Para Andrés Guardado. La baja pero Julio Martínez va con él. Arturo Álvarez. Primero Osorio. Es de Cuauhtémoc. Se conocen de la MLS. Rebotó en la mano de Cuauhtémoc. Un señor correcto aquí va a tres. Ahí se estaba el árbitro asistente de frente a la acción de juego. Vemos otra vez como la baja. El Guille. Y la media tijera. Un poco incómoda para Carlos Vela. Estupenda la intervención de Montes. La corre Enríquez. Último minuto de juego. En esta primera parte. Cuauhtémoc. Le pasa Torrado por allí. Si se desmarca Franco tiene el gol en el segundo palo. Va al medio a buscarla. Viene el centro para Cuauhtémoc. Despejado por Salazar Alcorna. Y es el quinto que se de la defensa salvadoreña. El segundo o el sexto del partido. Bien trepando allí por el costado izquierdo. En la posición de Guardado que quedaba un poco más retrasado. Gerardo Torrado mete el centro. Corner para México. Y fue Sánchez el que despejó. ¿Por qué se metió en la cancha el Vasco? Por la molestia de fallar esta jugada. Que para él era muy clara. Y aventó la botella de agua. Cuauhtémoc Blanco el centro. Vuelve a salir mal. Pero tapado el arquero Miguel Montes. Y el árbitro dice que no hay tiempo. Para más. Te loco. Da una indicación a un suplente que se quede. Está ganando México. Apenas 1 a 0. Por ahora Javier Aguirre le está ganando el primer tiempo al equipo de Carlos de los Cobos. Los dos técnicos mexicanos que se fundieron en este emotivo abrazo antes del comienzo del partido. Que tuvo esta visita inesperada. Ocho minutos estuvo detenido el juego por culpa de las abejas. Una vez superado este inconveniente. Liceo Cheo Quintanilla prepara este escopetazo. Cuando todos pensaban que iba a llegar a manera de centro. Dentro del área de Paco Memocho. Empezó a llegar México. Vela que le pega como viene. Sale muy cerquita del palo izquierdo del arquero Montes. Otra del tri. Guardado. Otra buena jugada colectiva. A ver cómo termina. Es Marvin González. Que desde el piso. Quiere despejar la pelota del córner. Y la manda adentro. Ha sido la diferencia de estos primeros 45. Y aquí la vemos justamente. Trompicado el Guille Franco. No fue una jugada limpia. Quedaba Cuauhtémoc Blanco. Liceo Quintanilla. Rebotaba en el propio González. Y es Marvin René González en tercero. Esto es el calendario. México tiene que cerrar la victoria aquí. Está ganando por la mínima. Y con un gol en contra. El Salvador se ha acercado de a poco con cierto riesgo. No sé si decir peligro. Pero seguramente el Vasco querrá cerrar, sellar este partido lo antes posible. Pero planteado un partido inteligente Carlos de los Pobos con sus jugadores. Por lo menos no se han desordenado. Han tratado de dosificar las energías. Y México que seguirá buscando el arco de monte. Estuvo muy cerca a Carlos Vela. Andrés tuvo la explosión de José Andrés Guardado. La claridad se arrima también por ese sector Cuauhtémoc Blanco. Ahora lo hace Carlos Vela. El segundo tiempo en la pantalla de Telemundo. Está ganando México 1 a 0 a la selección de El Salvador en vivo. Desde el estadio Azteca Andrés. Y está a 45 minutos de llegar a la Copa del Mundo. Que tan lejana parecía en aquella fría noche de Edmonton. Se acuerdan con el gol de Buzo. Que ya no es parte de esta selección del Vasco Javier Aguirre. Y en algunos pasajes más también. El único empate además Andrés en 16 partidos de este proceso eliminatorio. Rumbo a Sudáfrica para el Tricolor. Con 10 victorias es empate y 5 derrotas. La orden de Carlos Batres. Y aquí vamos señores con el comienzo de la etapa complementaria por Telemundo. México a 45 del Mundial. Mueve la pelota. Se la tocan. Ahí Raúl Castro. Rafa Márquez para Torrado. Osorio. Toda la banca de la selecta ya calienta. Mientras el equipo mexicano. Palencia, Miguel Saba, Oscar Rojas, Pablo Barrera y Johnny Magallón. Empiezan a hacer ejercicios de elasticidad. Osorio. Rafa Márquez. Enríquez. Perseguido por Guille Franco. Cuau. Temo Blanco que recupera para Guille. La pisa. Le pasa a Cuau. ¿Qué pasó con Franco? Fue con el capitán Sánchez. ¿Qué pasó con Franco? Se toma inmediatamente la cara. Parece ser grave. Sánchez. Ah, Codazo, dice Blanco. Y si el Codazo estaba delante del juez de línea y era penal. Y estaba dentro del área. Claro. Aquí la vemos. Ahí forcejean los dos. La Domena Sánchez. ¿A dónde acusa el golpe Franco? No lo entiendo. A menos que haya sido abajo. Nos fuimos viendo, observando la acción arriba. Si es que había algún tipo de Codazo o Manotazo sobre el rostro del Guille Franco. Ah, ahí, ahí, ahí. De Enrique. Se caja del rostro. Está como Brog inclusive. Ahí fue un Manotazo. Sí, sí, fue eso. El de Enrique, Andrés. El de Enrique, si no de Sánchez. Por Temo que le reclamaba el 7. No fue un Codazo, digamos. Fue un Manotazo de un jugador que vuelve tratando de buscar la posición acompañándolo con el brazo extendido. De acuerdo. Y aquí interpreta correctamente Batres y también el señor Leal, aunque está cortado. El Guille Franco interpreta efectivamente que no hay mala intención. Es eso. En el regreso de Mardoqueo Enríquez, con el brazo extendido, el avance. Guillermo Franco se cruza con el rostro y queda no solamente cortado, sino sentido. Y tiene que ingresar efectivamente la asistencia para atender al número 9. Yo insisto con esto. Mientras volvemos a ver la jugada. Las dos situaciones en el comienzo de cada etapa. Le ha venido muy bien a El Salvador para aplacar a un equipo mexicano que uno suponía iba a llevarse por delante a El Salvador en el arranque del partido. Y las abejas detuvieron el juego 8 minutos. Aquí México seguramente intentó lo mismo. Tratar de acercarse para cerrar el encuentro lo antes posible. Y llega este golpe sobre Guillermo Franco que detiene el juego hasta aquí. Dos minutos y medio. Y se da la modificación de El Salvador Andrés. José Arturo Álvarez es el que se va al ingreso de Rudis Corrales con el número 9. Muy bien. Ingresa el hombre del Águila. 29 años, 15 goles con la selecta. Partido número 66 con la camiseta azul. Extraño, ¿no? ¿Por qué no arrancó desde el vamos en el segundo tiempo? Y lo hace ingresar Carlos de los Cobos a los tres del complemento. Ahí vuelve Guillermo Franco. Salazar. ¿Algún árbitro pudo haber cobrado penal en esa jugada? No, yo creo que no. A mí me parece que aquí no hay, digamos, hay manotazo claro, Andrés, porque está cortado Franco, pero no hay intención. Pero delante del juez de línea, que si vio agresión debió haber marcado con la bandera avisado, le debió haber avisado al árbitro. La primera de Rudis, Alberto Corrales, dejando para Martínez. Se desprende Osael Romero al ataque. Aquí viene el centro, cuidado, la deja pasar Castillo. La corre el Cheo Quintanilla, le rebota muy fuerte la pelota. ¿Por qué la dejó pasar? Se preguntan los salvadoreños por Castillo. Y aquí pasó Cheo. El hotel área rebotada, no puede. Un manzor. Ramón Sánchez que va al piso, sale a buscar el árbitro en frente y ahora de contra. Guillermo Franco que cruza la mitad de la cancha. A Franco, el toque para guardado. Sigue Andrés, le pegó Enríquez. Y la pelota va a terminar afuera para el tiro de esquina mexicano. El sexto para la selección de México. Perdió mucho tiempo Andrés, me parece, y Guillermo Franco viendo quién lo perseguía. Después queda sentido pensando que Batre después de la acción iba a cobrar la falta. Continuó por supuesto y llegó el tiro de esquina ante la aproximación de José Andrés Guardado. Vino Cuauhtémoc. Cuando acumula gente del otro lado de la cancha de El Salvador, le cuesta muchísimo regresar. Cuauhtémoc Blanco buscando la cabeza del Kaiser de Zamora, Michoacán, Rafa Márquez. El capitán del tri esta tarde en el Azteca. Aquí viene el servicio de Cuauhtémoc. Al punto del penal sale y toma bien la pelota Montes. Del otro lado lo tiene. Ah, bueno. Fuera de lugar. Yo no estoy seguro. Está muy apretado. Se queda Juárez. Yo no estoy seguro que Rodri Corrales haya estado en Osáez. Muy fino. Me parece que era Juárez. Pero el árbitro de este sector lo levanta con una seguridad instantánea. La pelota vuelve a ser mexicana. Rebútenos a él Romero. Ramón Sánchez para Cheo Quintanilla. Le pasa por aquí Castillo. Ahí va Castillo. Pasó bien Castillo. Muy fuerte el centro al área. Vuelve a agreder El Salvador. Que sale a vender cara a su derrota si es que llega hoy en el Azteca buscando el arco de Ochoa. Y trata. Insiste. Primero con Cheo Quintanilla que le gritó la posibilidad a Álvarez que aparecida. Y ahora otra vez por ese sector izquierdo buscando la profundidad. Tal todo nada. Cristian Castillo, el hombre de León por esa banda. Sale México. Rafa Márquez. Efraín Juárez libre de marca. Castillo se mandó el pique anterior. No puede ir con él. Al área para Vela. Le pasó por arriba de la cabeza a Salazar. Aquí está Vela. Tapa Salazar. Y Cuauhtémoc Blanco con un nuevo tiro de esquina del tri. El séptimo para México. El octavo del partido va a llegar por ese sector. Trastaviaba. Perdía el conocimiento y perdía también allí justamente el Guillermo Franco. Corne para México. Ahí va Cuauhtémoc. La marcha de la selección nacional. Cinco en el área para México. Muy cerrado Montes. Sin problemas. Ahora sí estaba adelantado por eso demora. Este pelotazo el arquero. De arco a arco va el balón. Y se molesta Carlos de los Cobos, claro. Otra vez segunda jugada consecutiva. Perdiendo y regalando el balón desde el fondo Montes. Los 125 años del banco. La verde es eso y más. Rafa Márquez. Corona, orgulloso patrocinador oficial de la selección nacional. Franco que intenta pasarlo. Cruzó Sánchez. Tiro libre para el tren. Cuando pasaba justamente es el capitán Guillermo Franco tratando de salir por ese sector. Aquí viene el cruce justamente. Y la falta otra vez sobre Franco Cuauhtémoc. Que algo le dice a José Andrés Guardado en esta pausa para el tiro libre de la selección mexicana. Con Cuauhtémoc Blanco. Lala, alimentamos tu pasión. Israel Castro, Ricardo Osorio. Barcelona, formen. Hoy es previo iniciando. Viene para Andrés Guardado. Aquí Torrado. Rafa Márquez que se desprende y va. Se le mueve vela por derecha. La pelota salió rebotada y despeja Marvin González. Jocando el pelotazo México dentro del área. Ya bien parado Salazar, González, Enríquez. Osorio. Salcido. Guardado y Cuauhtémoc. Se la toca Salazar. Qué buena pelota. Cruzó Torrado para Juárez en el área. Va Juárez el toque atrás como la de Zabá. Venía para Vela. Enríquez. Cheo Quintanilla. Pasó Quintanilla. Tapamiento errado. Mardoqueo, Enríquez. Sánchez. Enríquez. Osorio afuera. Mete un rodilla a Osorio cuando trataba de salir prácticamente sin espacio por ese costado izquierdo. Otra vez Castillo. Vamos al verdadero fanático. Presentado por supuesto por Bud Light aquí en el Estadio Azteca. La máscara. Toda la gente que quiere celebrar en el Estadio Azteca. Ahí está nuestro verdadero fanático. Aquí viene Cuauhtémoc. Pasó Cuauhtémoc al borde del área. Lo derribaron. Tiro libre. Tiro libre para México. Pero Cuauhtémoc le reclama la tarjeta a Mardoqueo, Enríquez, al borde del área. Pero apenita sea al filo. Lo cruzó González. No era Enríquez. Era fuera del área también. Pasaba allí Cuauhtémoc. Le pone el cuerpo Marvin René González. Es el hombre del gol en contra. Ahí está fuera del área. Perfecto. Ovatres en la observación. Tiro libre que entraña. Peligro para México. Lo van a dejar aguardado. Que tiene perfil zurdo. O será Rafa Márquez. Y o Cuauhtémoc Blanco que se pongan de acuerdo para pegarle de derecha. Como contra Jamaica. En el otro arco. Le va a pegar. Guardado. Está también Rafa. Con pelota parada. Busca el segundo. El equipo mexicano. Parece estar trabajada a tres bandas. Rafa, Cuau. Y Guardado. Es Guardado. Pegó en el travesano. Y salió afuera. Se salva el salvador. El zapatazo. Aquí lo vemos. De Andrés Guardado. Reclamaba a Cuauhtémoc que había chocado en la barrera. No era el travesaño que le dice que no a la selección mexicana ahora de balón detenido. Un tiro libre peligrosísimo en los linderos del área mayor. Despeja Montes. La busca Rudis Alberto Corrales. Es la primera que toca. El toque atrás para Julio Martínez. Sánchez. Perdió el balón. Guille Franco. Lo propio. La va a llevar Sánchez de El Salvador contra Guardado que le hicieron. Viene Batres a pedir calma. Tiro libre para la selecta. Que no se desordena. Que no se desordena. Que no sea Milana. Y que sigue buscando y tratando de mantener el control de la pelota. Larga para todos. Y pide calma Carlos de los Cobos. Andrés en la salida justamente aquí otra vez. Antes con Montes. Ahora en la entrega equivocada de Salazar. En la salida regalando los balones la selecta. Franco. Primero Salazar. Siempre Salazar. El toque de González para Martínez. Que pasa. Lo volteó. Carlos Sanzido. Y ahí tiro libre. Para El Salvador que se va a acercar también con este balón detenido. Por ahí en la tribuna hay un láser que va al rostro de Carlos de los Cobos. Carlos de los Cobos la hace el movimiento. Ya le hizo la seña al cuarto oficial para que esté atento. Sí, lo estábamos viendo justamente en primer plano el técnico. Sí, una luz verde. El láser que le caía justamente al técnico. Viene el centro de Quintanilla. Cheyo. A pelota que pasa cerca de todo. Subía un manzor. Ya la saca Memochoa con el capitán Rafa Márquez. Aquí la vemos. Tenemos el servicio justamente que a bote pronto pasa cerca de la portería de México. México que sigue en su misma estructura del partido. Pide calma también en la mitad de la cancha. Gerardo Torrado tiene que buscar más la salida. Y la explosión del costado izquierdo de Guardado. Mandó a llamar a alguien el técnico de los Cobos, Casino. Sí, le hace... Va guardado, va guardado. Está buena, sigue Andrés. Pelota por arriba. Será que hizo jugar a la cabeza de Cuauhtémoc Blanco. Ya la saca el arquero Montes. Al pecho de Castillo. Llamaba a Alfredo Pacheco. Y además, también, finalmente, Salvador Córdias, el que va a ingresar al terreno de juego. Se quita la chamarra y va a recibir indicaciones ya de Carlos de los Cobos. Traba y gana bien Salcido. Franco que deja para Guardado. La pisa el joven Maravilla. Dejó para Torrado. Cuauhtémoc. Se manda Bel a la área. Larga la pelota para él. Primero Montes. Salazar. Y si hablamos también del buen trabajo que ha hecho Carlos de los Cobos. Todo gracias al compromiso de este grupo de jugadores. Lo mismo habrá que decir de Álvaro Briones, el preparador físico chileno. Viejo conocido del fútbol mexicano. Que ha sabido sacarle todo el jugo para que rindan a un nivel de exigencia mayor a estos jugadores. Ahí va Guardado. ¿En qué equipo no dirigió aquí en México el profe Briones? Se manda Juárez. Trabajó, quise decir, pelota para el Guille. Que cobró va tres saques desde el árbitro. Y está cayendo en un error Guillermo Franco desde hace un rato, Andrés. Buscando y esperando que le cometan la falta. Desentendiéndose un poco de la pelota y de la posibilidad ofensiva que tiene la selección mexicana como honesta. Que veíamos justamente con Mardoteo Enríquez. Gerardo Torrado se juega con plena sombra ya en este segundo tiempo en todos los sectores del terreno de juego. Mientras la policía va tomando posiciones en el foso del estadio para evitar cualquier invasión de campo al final. Guardado. Castro y Rafa. Enrique que devuelve. Un estado fino esta tarde Rafa en la entrega de las pelotas, de los balones. Han caído prácticamente en la mayoría en jugadores de El Salvador como en esta que despejaba justamente en el fondo Enrique. Osorio. Israel Castro. Ha tenido poco remate de afuera el equipo mexicano hoy también, ¿no? Se manda guardado. Qué buena pelota el centro largo. Para Cuauhtémoc termina en lateral para El Salvador. Y otra vez comienza a ser ese factor guardado por esa banda. Porque ni Salazar ni el propio Julio Martínez ya tiene regreso, retorno. Martínez queda bastante más adelantado. Y es Salazar el que tiene que tomar la marca justamente por ese sector. Tiene espacio y por eso la proyección de guardado. Mire dónde salió la pelota y mire dónde se ejecuta el saque lateral, ¿eh? Era pegada al banderín. Algo le dice Carrillo, caza, aguirre. ¿Prepara cambio? Sí, está preguntándole si va a haber alguna modificación. Por lo pronto, Carlos de los Cobos va a sacar a Osael Romero para que ingrese Salvador con el número 11. Se escucha el cielito lindo en el Azteca. Lo cruzaron a guardado. Fuerte Enrique que se gana la primera amarilla del partido. No, no, fue Enrique. Enrique, se equivocó el árbitro. Sí, pregunta Martínez y yo por qué. Ojo. Ah, pero también va de atrás Martínez, pero el que comete la infracción... ...es Mardoqueo, ¿no? Sí, pero termina mostrándosela el número 6, Julio Enrique Martínez, Andrés. Para la estación, para Enrique Martínez, el número 6. Que no estaba apercibido, así que el hombre de León comete la falta y es el primer amonestado. Le va a pegar Cuauhtémoc Blanco. Ahí está Corea, listo para ingresar. Después de esta, pelota al área para guardado. Sale para Osa, el Romero. Muy larga para Corrales. Cubre Osorio. Seguramente lo que también consultaba el Vasco con Carrillo, las características, la reafirmación de las características del hombre que va a entrar. Sí, porque ese ha sido el trabajo también de Mario Carrillo, Andrés. La observación, el conocer al rival y a cada uno de los jugadores de las elecciones que han enfrentado a México en este proceso. Rafa Márquez Osorio. Uno a cero, gana México con el autogol de González. A ver, Franco. La tira muy larga. Y es el momento del cambio. Casiro, entonces, no. No, no, está en juego. Ah, está en juego. Montes buscando a Corrales. La infracción de Osa, el Romero, que fue lo último que hizo esta tarde, aquí en el estadio Azteca. Cambio de la selección. Aquí se da ya la modificación y todavía voltea. Yo soy yo el que salgo, sí. Lo confirma el árbitro Batres. Ingresa con el número 11, Salvador Corias. Así que se da ya la segunda modificación del Salvador. De las mismas condiciones que el propio Osa, el Romero. Volante mixto que puede también tener salida. Bastante proyección. El hombre del Vista, hermosa camiseta número 11. Segunda variante en la selecta. Israel Castro para Ricardo Osorio. Salcido para Cuauhtémoc. Lo dejó en el camino Mardoqueo. Enríquez, el balón largo para que la corra Efraín Juárez en el área. Pasó, se la tocó justo. Volviendo, Castillo afuera. Tiro de esquina. El octavo que cede la defensa del Salvador. Cuán importante ha sido este hombre de los Pumas, Efraín Juárez, que debuta en esta etapa del Vasco Javier Aguirre con la selección mexicana absoluta en las proyecciones, en los servicios. Viene guardado. Se mueve Rafa Márquez en el primer palo. Vino el punto del penal. Bien Miguel Montes. Salió para Israel Castro. Le pega de zurda. Y afuera. Cerca Israel Castro, el hombre de los Pumas. Que había reclamado el remate de media distancia que había tenido Poco México. Justamente con Israel Castro, el hombre del gol frente a la selección de Estados Unidos. Le pegó de zurda. Regresa a conversar con Mario Carrillo. Javier Aguirre acaso pensando en alguna variante que pueda hacer la selección. Porque el trabajo precompetitivo de todo el banco sigue a mano izquierda justamente del sector del Vasco. Señala Franco, señala Adela, le vuelve a preguntar y es finalmente Mario Carrillo quien le dice vamos a esperar unos minutos, vamos a esperar. Por lo pronto están a la expectativa los hombres de relevo. Ahí va Martínez. Trata de negociar el tiro de esquina, no puede. Torrado. Cuauhtémoc. Baño de Salazar. El saque lateral. Ahora el tri. Ahí va a perder Cuauhtémoc Blanco justamente por ese sector. La reventó sobre la humanidad de Salazar para por lo menos recuperar el balón con el lateral. Rafa Márquez. Osorio. Y Rafa. Otra vez Osorio. Trata de pararse bien lejos del área, la última línea del Salvador cada vez que México tiene la pelota. Ramón Sánchez. Cheo Quintanilla muy solo. Aguanta la carga de Israel Castro para que el árbitro cobre infracción. Y hasta aquí se han tardado Quintanilla en meter los balones a la explosión para ganar las espaldas justamente de Rudis Alberto Corrales que ha tenido muy poca actividad desde que ingresó a los tres de la etapa complementaria. En la jugada anterior Cuauhtémoc Blanco se quejaba de un balón de Enríquez. Salcido. Y ahora viene a buscar Franco. Para guardado. Otra vez Guille Franco. Torrado se le arrima Efraín Juárez. Estaca más en este segundo tiempo Cuauhtémoc Blanco para Vela. Libre de barca para tirar al centro. Viene a las manos del arquero Montes que deja corta la pelota para que la saque González. Después Sánchez termina fuera. Qué error en la salida aquí. Primero la de Montes que deja rebotar la pelota. Y luego del propio González que tiene que regalar el balón para el lateral. Y otra vez en la aproximación por esa banda izquierda donde comienza a hacer un poco de daño. Y a meter zozobra sobre el fondo del Salvador la selección mexicana. Israel Castro. Rafa. Castro. Ahí va Juárez. Aquí viene México. Lo tiene Franco. Viene Montes. Miguel Montes monumental. Estirado del arquero. Se lo perdió el Guille de Palomita. Tiro de esquina. El noveno para la selección mexicana. Bote pronto. Ahí está el Guille Franco. Estupenda. Estupendo. El manotazo de Miguel Montes que le arranca la etiqueta. De gol. Esa pelota. Y la manda al tiro de esquina con Guardado para México. Viene el centro de Guardado. Está Blanco solo. Rebotaba el balón. Era un hombre. Del Salvador. Era Corea. Se lo hizo. Qué pelota sacó Miguel Montes. Impresionante. Era gol. A bote pronto. El golpe de cabeza. La palomita de Guillermo Franco. Ahora lo solitario que ingresa en el área. Andrés para conectar el frentazo. El delantero mexicano. Salcido. El choque de González sobre Franco. El árbitro entiende que con falta. Tiro libre para México. Lo desplaza. Lo anticipa. Y aquí vemos otra vez monumental la atajada de Montes. Y es para México el balón. Salcido. Bueno, el kit de Sarazar le cayó a Guardado. Para Guille. Franco con Cuau en el área. Pasa Franco. Qué buena pelota le puso a Vela. La devolución para Guardado. Sare Montes. Sigue siendo de México. Ahora tiene Guardado. Lucha por el balón. Y solamente por el balón. Mardoqueo Enríquez. Tiro de esquina. Cuando queda sentido Guardado. Que se queja justamente. Verátez le dice que no hay absolutamente nada. En el mano a mano entre Guardado y Mardoqueo Enríquez. Viene a reclamar Cuauhtémoc. Aquí la vemos justamente. Guardado que rescata la pelota por ese costado izquierdo. Viene Mardoqueo Enríquez. Toca la pelota. En esta final. Pero me deja la duda la primera, Andresa. En la primera el desplazamiento. Ahí está el golpe. Sí. Y en la primera también. Aquí lo remata. Pero en la primera me parece que hay falta. Sí. Y después. Te platico después del tiro de esquina. Pero hay algo curioso de Cuauhtémoc Blanco. Ahí va a pegarle a esta pelota. Cayó para Franco. Parecía yo me quedé porque pensé que iba a cobrar falta en ataque el árbitro. Salió Montes con Cheo Quintanilla. El balón para Rudes Corrales. La domina cruza para Cheo. Muy larga. La va a dejar salir Osorio. ¿Qué pasó en la jugada? Se acercó Cuauhtémoc Blanco. Le pregunta a Andres Guardado cómo está. Si le dice bien. Entonces él detiene al doctor para que no lo atienda. Y no tenga que recorrer toda la cancha. Va a salir y esperar la autorización del árbitro. Bien Cuauhtémoc y es la experiencia finalmente. Márquez. Osorio y Salcido. 20 minutos más el agregado. Separan a México del Mundial. Gana 1 a 0. Salcido. Blanco. Vela. Para Guille. Lo pasa González y viene el toque para Cuauhtémoc. ¡Viene el gol! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Cuauhtémoc Blanco! ¡Gol! Gran jugado de Guille. México 2. El Salvador 0. Y este gol marca lo que puede ser el epílogo y el corolario de lo que ha sido Cuauhtémoc Blanco Que aquí se ve estrechar el abrazo Con el Vasco Javier Aguirre que dijo ayer en la rueda de prensa Tenemos que ganar 3 puntos para estar en el Mundial Estamos en casa y no lo vamos a dejar pasar Y Cuauhtémoc que ha sido una figura importantísima en este proceso del Vasco En el hexagonal Andrés marca su gol número 37 Qué importante ha sido a lo largo con goles, con liderazgo, con gritos, con presencia en la cancha Cuauhtémoc Blanco Que marca el segundo México, cada vez más cerca gana 2 a 0 Qué golazo Andrés, iba a ser el cambio por Cuauhtémoc Blanco Le dice Mario Carrillo, vamos a esperar En cuanto cae el gol voltea Javier Aguirre, levanta el pulgar y le dice Tenía razón Mario, había que aguantarlo Qué golazo de más Muy buena jugada Guardado, para Vela Cuauhtémoc se la llevó Ramón Sánchez Castillo Vuelve a marcarlo Juárez Vino para Rudis Corrales Pasa Corrales Ojo que Sánchez le pega bien Castillo Sánchez Corrales, anticipado Mardoqueo Enrique es una de las pocas que perdió Esta del gol Le pegó Enrique es Mire lo Mardoqueo Bien por Mimo Chobal Aquí está el gol Cuauhtémoc Blanco La jugada previa con el Guille Franco Que fue aguantando Que no sé si quiso rematar O perdió la pelota finalmente Poco importa Aparece entonces La figura de Cuauhtémoc Blanco Como la tarde aquella De la clasificación en el 2001 Rumbo a Corea Japón Ahora otra vez el gran Cuauhtémoc Entra el Godone Golpeado Pero una figura indiscutible Dentro de este 11 De México 28 del segundo tiempo El tri está arriba 2 a 0 Y cada vez más cerca Rafa Márquez Se levanta el público En el Azteca Muchos empiezan a festejar La clasificación Rafa Efraín Israel Castro Torrado Salcido Para el último cambio De la selecta Carlos Moscoso Es el que recibe indicaciones Efraín Juárez Osorio Salcido Torrado De Cuauhtémoc Deja para el Guille Distribuye para Juárez La quiere vela en el área Se frena Efraín Franco Israel Torrado Que deja pasar Salcido Para Gerardo Torrado 10 de Borilla Rafa Márquez Israel Castro Ya no la sale A buscar el salvador Osorio Osorio Rafa Salcido Y así la puede tener El resto del encuentro México Se está empezando A quedar sin resto El equipo salvadoreño Aquí A la hora de juego Alta Y esta es para Cuauhtémoc La pide Efraín Pero es para Cuauhtémoc Cuántas veces Cuántos toques Estuvo México No salía el salvador Aquí viene el cruce De Marvin René González Cuando se iba Al frente Carlos Vela Y es el tiro libre Para Cuauhtémoc Blanco Arriba está México Por dos goles Acelo Acomodo La barrera Montes Tocando Y rotando Manteniendo México Ahora la posesión Valencia recibe Indicaciones De Javier Aguirre Le va a pegar Cuauhtémoc Que en el día De la clasificación También Como en 2001 Quiere llevarse Dos goles A su historial Acomodo A Montes La barrera El remate De Cuauhtémoc Arriba y afuera Y se viene Paco Palencia El gesto Andrés Y la imagen Y la foto Abrazado Javier Aguirre Con Paco Palencia Se va a ir Tanto en la semana Se habló Y va a ingresar El hombre de Pumas Y seguramente Una ovación Se cae El estadio Cuando salga Cuauhtémoc Salazar Bien torrado El toque De Israel Castro para Cuauhtémoc Devuelve Para Castro La quiere Vela Bien abierto Por derecha No le dan Pino para Torrado Salcido Torrado Guille Sigue Franco Israel Castro Ricardo Osorio Guardado Y primero El cambio De México Vamos a escuchar La ovación Para Cuauhtémoc Blanco Es esta Cuando vemos La jugada defensiva Allstate La de Miguel Montes En esta atacada En esta atacada El silencio Para escuchar La salida Del hombre Del segundo gol Cuauhtémoc Blanco La gente se pone De pie En el colozo Entre las palabras Para Rudis Para Rudis Por si la mosca La habrá provocado Para no ir A Trinidad Es algo que Durante toda la semana Se le ha hecho A Cuauhtémoc Blanco Andrés Al término Del entrenamiento De hecho No lo había terminado Completos Y la colocaban Siempre hielo No Pregunto De Rafa Marge Viene el remate Memo Choa Cheo Quintanilla Desde muy lejos Uno supone Que Magallón Cuauhtémoc Salcido Franco Sorio Torrado Juárez Y ahora Rafa No juegan En Trinidad De acuerdo Porque si ven Una cartulina amarilla En ese partido Que hasta aquí Será intrascendente Porque México Con este resultado Está calificando La copa del mundo Está a prácticamente Menos de un cuarto de hora Se perderían El primer partido De la copa del mundo Igual estaba hablado Queda claro Si iba a jugar o no Independientemente De la amonestación No tenía necesidad El Vasco De ponerlo Pero El único amonestado Del Tri El capitán Que prometió No excederse Y ahí está Cuauhtémoc Blanco El hombre que con sus goles Que con su liderazgo Ha sido Una de las grandes figuras Capítulo aparte En este hexagonal Para la selección mexicana Y la vida Da vueltas y sorpresas Paco Palencia Andrés Que jugó su último Partido el 28 de marzo Del 2007 En la victoria En un partido amistoso México 2 Ecuador 1 Marcando un gol Con Hugo Sánchez Todavía está de regreso En la selección Infracción de Franco Infracción de Franco Para mostrar lo que resta Lo que resta de partido Castro Torrado Aquí tiene que enganchar porque ya le quedaba larga la pelota Y luego la plancha sobre Enrique Tiro libre Se encienden las luces en el coloso Osorio para Vela Pasó Vela Y una más Limpio el kit Así Bueno, amarilla para Enrique No estoy seguro No estoy seguro Aquí pasaba Vela Toca la pelota, viejo, delante, delante Enrique con la punta, sí señor Con la punta Pero aparte no era para amarillo Y hasta aquí llegó Mardoqueo Enríquez en la eliminatoria Andrés estaba percibido, se pierde el último partido de la selecta contra Honduras Muy bien Rafa Márquez Con ganas de pegarle el arco vino para Efraín Juárez El centro largo Vela quedó en deuda esta noche, ¿estamos de acuerdo? Sí señor, lo habíamos considerado como la clave en el partido Por lo menos para México Teniendo en cuenta que había vuelto de a poquitos unos minutos con el Arsenal Que pintaba como para hacer un partido para él Pero Queda claro que ni él ni Franco Andrés, más allá que le haya entregado el pase de bola Cuauhtémoc Blanco Martínez, Salazar Siete más los tres que agregará seguramente Batra Recordemos, estuvo Franco Lesionado al comienzo Se manda Humansor Ese es el tiempo que se para el tri del mundial Ah, Humansor Valencia Juárez Para Valencia Ahí va Paco Pelota cruzada para Vela Salazar Bueno, pelota le puso Valencia Impresionante Castillo Buen balón también para Corrales Sale Ochoa Qué bien atento estuvo Ochoa Y qué buena pelota Le pusieron a Rudis Y el bajo que le grita a Vela y lo aplaude Que no decaiga Que siga buscando Que siga intentando Dos balones en la cancha Balón a tierra ahora La tenía el Salvador Torrado La devuelve correctamente Llaman a Miguel Saba El balón es de México Para Paco Para Paco Palencia González Morrales Y Vela Para Paco Tiene el gol Palencia Que le pegó Gol 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 De México lo hizo Paco Palencia un golazo Y ahora sí El México de Aguirre Como en el 2001 Con uno y medio de Cuauhtémoc Y uno de Palencia Está llegando a la Copa del Mundo Qué historia la de Paco Casi dos años después Está de regreso Convocado esta semana Palencia Recibe la pelota profunda Y aparece Para seriar Seguramente esta victoria 3 a 0 Está goleando La selección Mexicana El hombre del que nadie pensaba Ingresó Y el Vasco Lo saluda Y aparece Palencia ¿Quién se acuerda? Si en el 2002 Jugó poco en Corea O se peleó con el Vasco Aguirre Hoy le está poniendo El tercero El de la goleada México Comienza a cantar México Aquí está la definición De Paco Palencia Se siente en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 Viene la variante Casero Se va con el número 9 Guillermo Franco El ingreso Con el número 14 De Miguel Saba Lindo toque del Vasco Para darle unos minutos En cancha A un hombre que Fue goleador De la Copa Oro Y además aquí En esta cancha Anotó un gol Clave Minuto 38 Frente Estados Unidos Un hombre que debuta En esta era Del Vasco Javier Aguirre Que tiene 5 goles Con la selección Debutando con Aguirre Al igual que Juárez Y otro de los tantos Que ha llevado El Vasco Javier Aguirre En esta segunda etapa Con la selección mexicana 4 minutos Más lo que reponga Batres México Sellando el pasaporte México sellando el pasaporte Rumbo a Sudáfrica Amarilla para Palencia Amarilla para Francisco Palencia Número 17 Lo amonestaron a Paco Palencia Y el tiro libre favorable A la selección Salvadoreña El que le dio la tarjeta de cambio A Paco Palencia Fue justamente Manolo Vidrio Que ha sido En uno de los episodios Recordados esta semana ¿A quién llaman? Sí, ahora llaman a Pablo Barrera Ya va a recibir indicaciones Del Vasco Y sí Fue exactamente Manuel Vidrio El que le da Las últimas indicaciones Y la papeleta de cambio A Juan Francisco Palencia Que inmediatamente Llamó a todos sus compañeros Para festejar juntos Viene el remate De Martínez ¡Gol! 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 Del Salvador ¡Qué golazo! De Julio Martínez Por si Quedaba alguna vejita Ahí la puso 3 a 1 ¡Qué golazo de Martínez! A 2, 3 minutos del final Mete el zapatazo Para descontar En esta selección Del Salvador Salió todos los residuos Que quedaban allí Del extintor ¡Increíble! ¡Qué golazo! Un zapatazo Bien por el Salvador Por lo menos el descuento Último minuto y medio Efraín Juárez Para Paco Palencia Pelota al área Y viene Zabá Viene afuera Afuera pide Reclama Reclama El córner Y aquí la última Modificación De la selección Mexicana Sale con el número 18 Andrés Guardado El ingreso De Pablo Barrera Con el número 7 El aplauso Para Andrés Guardado Juárez No pudo Zabá González La pelota larga Cubre Salsido Memo Ochoa Vamos al jugador del partido De cuantos partidos Fue jugador estelar Cuauhtémoc Blanco En este proceso Timóvil Estamos juntos Nos entrega el jugador Del partido Cuauhtémoc Blanco Gol y medio Hoy Ah bueno La pelota atrapa la vela El gol de vela Gol 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 De México Lo hizo Carlos Vela A límite Cuatro a uno Y con el brazo Si señor Todo comienza con el saque de meta De Paco Memo Ochoa Va a caer el balón No llega a pivotearla Miguel Zabá El error en el fondo Terrible de González Y Carlos Vela Que la baja con el brazo Y la termina Con cara externa De Botín Surgo Metiéndola a la portería Para decretar el 4 a 1 Carlos Vela Para poner la cereza Al pastel En la clasificación De México El gol que le faltaba Para recuperar La confianza También a Vela Y corren ya Los 3 minutos Que se agrega Faltan 2 Zabá Que tardecita de González Pobre Autogol Y pase de gol En el último Pide calma al Vasco Que se termina El Vasco En el gol de Palencia Salió corriendo De una manera muy similar En aquella tarde De noviembre De 2001 Tenía camisa puesta No tenía el saco puesta Pero salió corriendo Fuera del área técnica A festejarlo Casi de la misma manera Le llamó la atención Al cuarto árbitro El saque lateral Para El Salvador Se la juega La Ramón Sánchez Despeja Montes La gana Rafa Un minuto Y México Está en Sudáfrica Castro Adelantado Zabá Empiezan a repartir Camisetas blancas Allá se la dieron A Cuauhtémoc Y nos vamos Al mundial Dice la leyenda El saque lateral Castro Juárez Otra más para Efraín Otro buen partido De Juárez Valencia Se la tiró muy larga Sacamontes Cubre Sancido Torrado Marca Barrera A Martínez Tiempo cumplido Efraín Juárez El Vasco Lo hizo otra vez México Está en el mundial No hay tiempo Para más El abrazo De Aguirre Con Carlos de los Cobos Toda la pantalla Y el beso Y el respeto Y la alegría El Vasco Javier Aguirre Nuevamente llegó Para salvar la nave Nuevamente volvió A clasificar A la selección mexicana Como lo hizo En el 2001 Aquella tarde Rumbo a Corea Japón Hoy lo hace Rumbo a Sudáfrica 2010